¡Bendecido día mis niños y niñas! Espero estén muy bien, vamos a continuar en esta oportunidad en el área de Ciencias Naturales hablando de los cambios y los materiales. Tecnicamente, en esta oportunidad, trabajaremos con los cambios químicos. En la clase anterior hablamos de los cambios químicos. En cuanto a los cambios químicos, acá los materiales originales se convierten en otros con composición y características diferentes. Pueden ser evidenciados por cambios de color, temperatura, entre otros. De esa manera podemos evidenciar estos cambios químicos. Y algunos de los cambios químicos que sufren los materiales son la combustión y la fermentación. A continuación, vamos a ver de qué se trata cada uno de estos cambios de forma específica. Combustión. Es el proceso en el que un material se quema y produce otras sustancias, tales como vapor de agua y dióxido de carbono. Fermentación. Es la transformación de una sustancia orgánica en otras, por acción de microorganismos. Muy bien, mis niños, espero les sea de gran utilidad esta explicación. Con esto culminamos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se me cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video.